Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física a Partículas. Esta es la clase 25, ya nos quedan como 10 clases más, un poquito menos, para terminar todo lo que queremos cubrir en el curso. Y en la clase de hoy vamos a implementar el mecanismo de Higgs. Antes habíamos visto el mecanismo de Higgs en el contexto de un modelo con una simetría U1 local, y de ahí habíamos visto que el fotón de esa simetría, de ese modelo Scalar QED, adquiría masa gracias a que el campo escalar adquiría un valor de expectación del vacío. Entonces ahora vamos a implementar la misma idea de incluir en nuestro modelo SU2Q1 que vimos en la clase anterior, vamos a introducir un campo escalar, y vamos a ver cómo ese campo escalar, cuando adquiere un valor de expectación distinto de cero, va a afectar a los bosones de Gage que están en la teoría de SU2Q1, y en especial vamos a lograr que estos coincidan con los que se conocen como bosones de Gage en el modelo estándar. Entonces vamos a partir con eso. Ya, entonces, lo que teníamos antes, o cuál es el plan de hoy día, básicamente, por esta cámara para ahí arriba, es que en el caso original vamos a implementar el modelo Higgs para este modelo que vimos la vez pasada, que fallaba en explicar las masas de los bosones de Gage, porque en el modelo donde SU2Q1 no está rota, existe como simetría, los bosones de Gage no tienen masa, y aparte los fermiones en ese modelo no les podíamos incluir masa para que asemejasen a las masas de las partículas que conocemos, entonces fallaban dos veces. Pero, tomando la información o la experiencia que en su momento obtuvimos de estudiar el mecanismo de Higgs, cuando teníamos un grupo U1 local, y que gracias a un campo escalar complejo, este adquiría un valor de expectación del vacío, que significaba que era el mismo, el potencial no estaba en cero, sino que estaba un poco trasladado, afectaba a las partículas de ese modelo, de ese modelo que originalmente era U1 simétrico. Entonces, en el caso original, en el modelo con la simetría U1 exacta, local, nosotros íbamos a estar en una situación que era un falso vacío, o sea, un vacío inestable, ya que estábamos en un punto máximo del potencial, y aquí teníamos bosones de Gage sin masa, y que el campo escalar tenía una masa negativa, o sea, que el cuadrado de la masa del campo escalar era negativa, que eso implicaba que hubiéramos tenido masas complejas, eso es lo que se conoce también como un estado tachiónico. Mientras que, cuando nos dábamos cuenta de que el falso vacío estaba mal colocado, y que en realidad el mínimo del potencial existía en otro punto, donde el valor del campo era distinto de cero, el valor de expectación del vacío era distinto de cero, nos dábamos cuenta que perdíamos la simetría local, pero nuestros bosones de Gage ahora eran bosones de Gage con masa, y que la masa era proporcional a la cantidad de valor de expectación del vacío que existe, y aparte aparecían los bosones de Colston, que se los comía el bosón de Gage para poder tener una polarización extra al ser masivo, y nos permitía también entender que la masa del campo escalar, que ahora están bien definidos en este nuevo vacío, también dependían del valor de este valor de expectación. Entonces, todas las propiedades físicas que teníamos en el modelo simétrico, perdíamos algunas, pero recuperábamos una riqueza fenomenológica desde el punto de vista de partículas, que era poder darle masa a los bosones de Gage. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, motivándonos por eso, vamos a introducir, vamos a hacer el mismo mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría, pero ahora con nuestro modelo SU2 cruz U1, que vimos en la clase anterior. En este caso, y como información en general, necesitamos introducir un campo escalar, ya que, aunque eso no lo vimos con calma, o sea, no lo explicamos la vez pasada, con el mecanismo Giggs, los campos escalares, en general, son los únicos campos que pueden adquirir un valor de expectación del vacío. ¿Por qué? Porque eso está relacionado con su naturaleza. En principio, un campo escalar, ¿se acuerdan que un campo escalar, en principio se llamaba escalar porque era un escalar de Lorenz? Mientras que los campos fermiónicos y los campos vectoriales, bueno, espinor, espinor y vector, tienen transformaciones de Lorenz. Transform, 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 ya. Entonces, en principio, si yo tengo un campo escalar, y ese campo escalar, yo lo puedo escribir como un término que es constante, más un nuevo campo escalar, este objeto sigue siendo un escalar de Lorenz. Si un campo vectorial, yo lo escribo por un vector que es constante, lo hago en el C, más un nuevo campo vectorial, ese vector no puede ser constante, porque chocaría con la realidad especial. Entonces, en principio, todos estos objetos que transforman con Lorenz, no pueden adquirir un valor de expectación, distinto de cero, o sea, tiene que ser cero, porque si no, rompería la realidad especial. Y esa es una de las simetrías que no queremos que se rompa, porque es la simetría del espacio-tiempo de nuestro modelo. Entonces, solamente los campos escalares son los únicos que van a estar permitidos, en este contexto de rompimiento espantano de la simetría, y pensando en las interacciones débiles, que tienen sentido sin afectar a la simetría de Lorenz. Entonces, primero que nada, si nosotros tenemos un grupo, y ese grupo lo queremos romper espontáneamente, vamos a tener que introducir un campo escalar. Pero tiene que ser un campo escalar que sienta los efectos de estas simetrías. A lo que me refiero es que ese campo escalar va a tener que transformar, ya sea con SU2, y también transformar con U1. Si el campo escalar solo transformase con U1, obtendríamos el caso anterior, de que el único bosón de Gage que adquiriría masa sería el bosón asociado al U1. Pero nosotros queremos hacer una mezcla entre los dos grupos, con un grupo un poco más complejo. Entonces, en el caso más básico, de campos escalares que sean, que transformen bajo SU2 y bajo U1, el campo escalar más pequeño que podemos agregar es un campo escalar que sea un doblete de SU2 y que tenga hipercarga igual a Y, con un número a determinar todavía. ¿Por qué SU2 tiene que ser un doblete? Ya que si fuese un cinglete, o sea, si el campo fuese solamente uno, este no transformaría de forma trivial con SU2. O sea, SU2, como las matrices de Pauli son de 2 por 2, el elemento más chico donde las matrices de Pauli pueden actuar es un objeto que tenga dos componentes, un doblete. También pueden actuar sobre objetos más grandes, que sean triplete, cuadruplete, quintuplete, septuplete, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos con lo más pequeño, con la navaja de Ocam. Vamos a poner el campo más pequeño que podemos introducir en este modelo, que tenga transformaciones de SU2 y que tenga hipercarga. Para la hipercarga es realmente sencilla, porque siempre es una fase compleja, es un número, un número complejo. Mientras que, claro, la SU2 son I a las matrices Pauli por este otro objeto, y estas son matrices de 2 por 2. Entonces, en ese sentido, el doblete va a tener que ser nuestro objeto principal de estudio, con el cual vamos a desarrollar lo que es el mecanismo de Higgs. Muy bien, entonces, tenemos el grupo. Tenemos el campo escalar que queremos introducir en el grupo, o sea, que transforma con el grupo. Ahora lo que nos queda es escribir un laranjiano que sea invariante ante esas transformaciones locales, SU2 por 1. Y en ese sentido, el campo, el laranjiano no va a ser tan distinto de los laranjianos que hemos visto antes. O sea, primero que nada, como los campos phi, como el campo phi es un campo doblete, va a tener que tener una derivada covariante, donde la derivada covariante, si se acuerdan, era derivada covariante, menos I, G' medios, B mu, menos I, G medios, las matrices de Pauli por los bozones W. Ya que phi se ve afectado por SU, por U1, y por SU2. Entonces, tiene que tener una derivada covariante, donde aparezca B, y los tres bozones de G' W. Entonces, este término, en principio, ya podemos entender que, al ser derivada covariante, transforma con una U daga, y este que está aquí, que no tiene daga, transforma con una U, nos da una identidad al medio, cuando ambos transforman, eso es invariante. Este término, al ser módulo cuadrado de phi, es invariante, y este va a ser el cuadrado, del módulo cuadrado, nos da también invariante. Y estos términos que están acá, son los términos de los bozones de G'H, que se asemejan al término F1U, F1U que vimos en su momento, con el electrónico de netismo. Este es para el U1, y este es para los bozones de SU2. Entonces, este laranjiano que está acá, es un laranjiano invariante, y aparte, es el laranjiano invariante, más general que podemos escribir, con un doblete, con un doblete escalar. Con el phi, está separado por un phi1, y un phi2. Ahora bien, la otra cosa, el otro ingrediente, que tenemos que introducir, es el hecho que, estos campos escalares, en principio, dependiendo si es el campo que está arriba, o el campo que está abajo, va a tener asociada, una carga eléctrica, a través de lo que se conoce, de la fórmula de Gellman-Nichihima, que era una relación empírica, que en su momento, cuando iban descubriendo partículas, las partículas iban relacionándose, carga eléctrica, con isospin, e hipercarga, y en ese sentido, nuestros campos, doblete, el phi1 y el phi2, debido a que, el i3, es un medio, o menos un medio, en hipercarga, o sea, en isospin, la hipercarga, tiene que ser tal, tal que, la carga eléctrica, tiene que ser un número entero, de la carga eléctrica, eléctrico, no tenemos, partículas, físicas, que se propagan, por el espacio-tiempo, de forma libre, que sean, números fraccionarios, de carga eléctrica, entonces, o la carga eléctrica, es cero, o más menos uno, o más menos dos, etcétera, etcétera, entonces, ahí se salió, ya, entonces, después de la pausa, del aire acondicionado, que explotó, vamos a tener, ya, entonces, las cargas eléctricas, como tienen que ser números enteros, eso va a fijar, como sabemos que el i3, es más menos un medio, la y va a tener que ser, la adecuada, para que nos dé un número entero, ya, entonces, en base a eso, vamos a poder tener, distintas combinaciones, de hipercarga, que son posibles, para nuestro, para nuestro doblete, que está ahí, ya, entonces, en principio, podemos definir, dos posibles, o sea, de los que tengan, menos cantidad de carga eléctrica, vamos a poder definir, dos posibilidades, si nuestro campo, doblete escalar, tiene hipercarga, más uno, eso significa, que el campo de arriba, si yo pongo un medio, más un medio, me va a dar carga eléctrica uno, y el campo que está abajo, el fi dos, me va a dar carga eléctrica cero, lo otro que podría hacer, es poner menos uno, si da menos uno, el de arriba, el de arriba se pone cero, y el de abajo, se pone menos uno, si yo hiciese, el ejercicio de poner, carga eléctrica, hipercarga dos, el cu uno, sería, un medio, más, uno, sería, tres medios, entonces, no estaría permitido, pero podría ser, carga eléctrica, hipercarga tres, y eso me daría dos, para el cu dos, y para el, o sea, para el cu uno, y para el cu dos, me daría uno, y así, pero en este caso, la configuración de hipercargas, E, y su spin, que nos da el mínimo número, de cargas eléctricas, es más menos uno, para el I, para el Y, entonces, como tenemos dos opciones, nos vamos a decantar por una, que por, nos vamos a decantar por la, por la histórica, igual se puede hacer por el otro caso, por el caso al revés, pero partemos con, el caso con hipercarga, igual a uno, entonces, nosotros tenemos que el doblete, en ese caso, va a ser un phi más, vamos a asociar ahora, el exponente, digamos, con el número de la carga eléctrica, phi más, y phi cero, y mientras que, si tomamos el complejo, un jugado del campo phi, arriba nos va a dar un phi menos, y abajo nos va a dar el complejo, un jugado del phi cero, ya que estos son, siguen siendo números complejos, campos complejos, ahora bien, como estos son campos complejos, y sabemos que la parte de abajo, es neutral, eléctricamente neutral, la podemos expandir, de una forma, conocida, ¿a qué me refiero? en su momento, cuando vimos el modelo de Higgs, para U1, o sea, para el caso de, escalar QED, con rompimiento espontáneo, la simetría, nosotros habíamos dicho, que el campo phi, lo habíamos de escribir, como, un valor de expectación, más un sigma, más un i chi, partido por raíz de 2, eso lo podíamos hacer, porque este era un campo, escalar complejo, neutral, entonces aquí, separamos su parte real, imaginaria, un campo escalar, cargado, el, que aquí le vamos a poner, el de arriba, lo vamos a dejar igual, como cargado, no lo vamos a separar, entonces aquí podemos ver dos cosas, primero, el campo phi, el doblete phi, lo vamos a expandir, de la siguiente forma, sabiendo a priori, de que va a desarrollar, un valor de expectación, lo vamos a escribir aquí, entonces tenemos, la parte de arriba, que va a ser el g más, que corresponde al phi más de acá, y la parte que es el phi cero, corresponde a 1 partido por raíz de 2, de el valor de expectación, del vacío, que todavía no sabemos cuánto vale, pero eventualmente, va a estar ahí, y va a ser distinto de cero, la parte real del campo escalar, que le vamos a llamar el H, que va a estar, en este caso, va a corresponder al bosón de Higgs, y la parte imaginaria, que va a ser G cero, estos dos tipos que están acá, se llaman G, porque eventualmente, los vamos a identificar, con los bosones de Nambul-Goldstone, de la teoría, la parte imaginaria, que queda sin masa, van a corresponder a estos dos tipos, y estos dos tipos, después van a ser, en cierta forma, partes de los bosones W, descargado, y del Z, entonces, ahí lo vamos a ir viendo, como se, como se empiezan a mover, y entonces, aquí una de las cosas importantes, es que, esta parametrización, o esta expansión del campo, ya está presuponiendo, que, el campo escalar, o la parte neutral, del phi cero, o sea, del campo, del doblete phi meyúscula, va a adquirir, un valor de expectación, del vacío distinto a cero, y a priori, estamos diciendo, que, el vacío donde estamos, o sea, el, el, el valor cero, del campo, de este laranjiano, que es simétrico, no es un buen vacío, porque, el punto central, de este potencial mexicano, o sea, nosotros ahora, cuando escribimos el laranjiano, invariante, SU2 cruz 1, estamos en este punto, ahora queremos ver, cómo se va a ver, ese laranjiano, cuando estemos, en el punto de acá abajo, ya, pero, a diferencia, de lo que vimos, con el caso, U1, el caso, SU2 cruz U1, el potencial, es un poquito, más complicado, porque aparecen, ya no es solamente, un campo escalar, son, un doblete escalar, que en, cada parte, son dos, campos complejos, o sea, si lo vemos, por número de grado de libertad, sería la parte real, del de arriba, la parte imaginaria, del de arriba, la parte real, del de abajo, la parte imaginaria, del de abajo, entonces son, en realidad, son como cuatro campos escalares, al mismo tiempo, entonces, uno llama Kiggs, al doblete, o llama Kiggs, al H, al H, es el Higgs, el doblete, se le llama doblete de Higgs, a veces, simplemente, porque sabe que dentro de él, está el Kiggs, dando vuelta, la parte neutral, claro, porque este, este se vuelve parte, del W más, este se, en realidad, se lo come, entre el Z y el fotón, se lo come, y lo único que quedan, como bosones físicos, de este doblete, que eran cuatro campos, el único que sobrevive, como partícula real, partícula física, es el H, por eso, el único que sobrevive, es el bosón de Higgs, dentro de las cuatro grados de libertad, que tenía el doblete escalar, ya, pero, volvamos al punto, entonces, hasta este momento, definimos lo que es el laranjiano, definimos lo que, qué tipo de campo, de doblete escalar, vamos a incluir, en ese laranjiano, y ahora falta encontrar, el vacío, de este, asociado, a este potencial escalar, que está dentro de este laranjiano, que se parece mucho, al potencial que vimos, del caso 1, 1 local, entonces, en este caso, nosotros tenemos que, definir, o minimizar el potencial, si se acuerdan, básicamente, del potencial, tipo sombreo mexicano, que en realidad, en este caso, es un sombreo mexicano, pero que tiene, que tiene, está en, es multidimensional, no es solamente, un sombreo mexicano, que tú lo puedes girar, porque como hay muchos, campos a escalar, entonces, imagínense, hay que tirar, cuatro flechas, y aparte, la flecha del potencial, entonces, va a quedar un potencial, un sombreo, un multisombreo mexicano, por decirlo así, entonces, uno lo, lo, lo dibuja así, pero, hay que un poco, abstraer el, el asunto, el, entonces, por ejemplo, este potencial, de sombreo mexicano, viene en principio, desde, el potencial, de nuestro laranjiano, que en este caso, va a ser, menos mu cuadrado, phi de agafi, más lambda veces, phi de agafi, todo eso al cuadrado, que viene siendo, se asemeja, al potencial mexicano, si es que, graficásemos, potencial, versus, la raíz cuadrada, de, phi de agafi, si graficamos eso, si nos daría una cosa, que es como, donde este es el punto cero, y esto es lo que, sería el vacío, que queremos encontrar, entonces, ahora queremos identificar, donde está, ese punto, ese, ese valor de, de esa combinación de campo, que minimiza el potencial, al igual que antes, nosotros necesitamos, una de las condiciones, que tiene que satisfacer, un mínimo, o un punto extremo, es que, el, el gradiente, de nuestro potencial, con respecto a nuestras coordenadas, bueno ahí, tiene que ser cero, cero vector, ya, entonces, cuando, antes de calcular, lo que son el gradiente, propiamente tal, uno introduce, o la llama, de cierta forma, la llama, las ecuaciones de Tadpole, Tadpole, un renacuajo, básicamente, si uno lo dibujase, esto como diagrama de Feynman, lo que yo quiero, del potencial, es eliminar, los términos que son, de un solo campo, solito, porque eso, o sea, si yo tengo un polinomio, y no tiene el término lineal, quiere decir, que en principio, estaría en un punto, de un potencial, que tiene, guatita, no estoy en un punto, entre medio, o cosas así, ya, entonces, y se le llaman renacuajo, porque cuando uno lo hace, lo que se llaman, correcciones a un loop, aparece, parece como si fueran un, un, ¿cómo se llaman los, no son renacuajos, se me olvidó, como se llaman las ranitas chicas, antes de, hace tanto tiempo, un pirigüín, pirigüín, así de la, así se le llaman, que es básicamente, un, un bichito así, que, con hartos bichitos así, que andan en los, en los pozos, para decir, otra cosa, pero, así se le llaman, renacuajo, entonces se le llaman, se le llaman ecuaciones, Tadpole por eso, porque desde el punto de vista, de diagramas de Feynman, es básicamente, como un campo escalar, que va a la nada, y si hay corrección a un loop, es un campo escalar, que tiene como, una guatita, y dos loops, y cosas así, y empiezan, los distintos diagramas, pero independiente de eso, una ecuación de Tadpole, básicamente va a ser, la derivada, de nuestro potencial, con respecto a cada uno, de los campos físicos, o de los campos que hay, de los grados de libertad, que hay en nuestro, campo escalar, que sería en este caso, como tenemos, cuatro campos escalares, de nuestra parametrización, el H, el G0, el G+, y el G-, estos son complejos, con jugado uno del otro, tenemos cuatro, entonces en principio, tenemos cuatro ecuaciones de Tadpole, para la derivada del campo, con respecto a H, tirando todos los campos a cero, posteriormente, eso nos va a dar el TH, lo mismo con G0, sería el TG0, el TG+, el TG-, ya, ahora, esta ecuación de Tadpole, simplemente nos ayuda a identificar, cuáles son los términos del potencial, que son lineales con los campos, porque no los queremos que estén, porque nos están dando un mal vacío, si los calculamos, en este caso sería, agarrar el potencial, vamos a hacer un, vamos a hacer el, uno de los casos, imagínense que nosotros tenemos, el potencial es, menos mu, phi daga phi, más, lambda, phi daga phi, al cuadrado, phi, o sea, phi era, G más, B más, H más, I, G0, partido por raíz de 2, entonces, phi daga phi, o sea, phi daga phi, va a ser, G menos, G más, más, B, H, menos, I, G, daga, porque sería el conjugado de este, por lo mismo, pero con un más, B, más, H, más, I, G0, partido por raíz de 2, lo pongo acá dentro de mi potencial, y empiezo, derivo con respecto a H, derivo con respecto a G, derivo con respecto a G más, derivo con respecto a G menos, simplemente para poder encontrar, estas ecuaciones de Tadpole, pero aquí ya las tengo calculadas, lo bueno, o lo interesante, que pasa, es que, de las cuatro ecuaciones de Tadpole, tres son cero, o sea, tres, ya están, en el mínimo del potencial, por decirlo así, una, es la única que nos está dando distinto de cero, que es la del, de la del H, la del Higgs, mientras la del G0, nos da cero, la del G más, nos da cero, y la del G menos, nos da cero, esto, en cierta forma, nos va a estar indicando de que, si nuestros escalares, ya tienen ecuaciones de Tadpole igual a cero, pueden estar relacionados, con los bosones de Gauss, o los bosones de Nammu-Golst, mientras que este que está acá, tenemos que encontrar, cuál es la relación entre V, o sea, V, lambda y mu, para que dé cero, y eso significaría, eso se traduce en, resolver las ecuaciones de Tadpole. Bien, siguiendo con el procedimiento de minimización del potencial, nosotros queremos resolver las ecuaciones de Tadpole, que significa, que cada una de estas, cuatro ecuaciones, tenga que valer cero, y eso significa solamente, que tenemos que resolver, la que está acá, la del Higgs, en principio, tenemos una solución, que es V igual a cero, y después tenemos la solución, cuando V es distinto de cero, que es esta que está acá, por lo que aprendimos del caso, uno local, la del V igual a cero, significa el potencial, mal definido, que estamos arriba del, del sombrero mexicano, mientras que, la segunda, cuando la parte de adentro, de esto que está aquí, es cero, vamos a estar en el buen potencial, ¿ya? Entonces, si resolvemos esto, nos van a dar, básicamente, una ecuación, pero aquí yo la escribí, de dos formas, dependiendo cómo ustedes la implementan, o sea, lo que vayan a hacer cosas con partículas, cómo la implementan, una forma es definir, que el término de masa, o el término bilineal, de nuestro potencial, el mu cuadrado, lo reemplazamos directamente, con el lambda V cuadrado, o fijamos el valor del V, en términos de cuánto vale, el mu cuadrado y el lambda, del punto de vista técnico, o práctico, observacional, por lo general, uno define el término mu cuadrado, en términos del acoplamiento lambda, y del V, porque el V va a tener un rol importante, en determinar el tamaño, de las masas, de los bosones de Gage, y después vamos a ver, cómo todos se empiezan a cuadrar, con las observaciones, uno agarra los números, de las observaciones, uno dividido por el otro, otro por el dividido, y empiezan a salir, estos parámetros, de forma fija, entonces eso, por eso también, el mecanismo de Gage, se vuelve tan bonito, de implementar, en este caso del modelo, ya entonces, primero que nada, tenemos aquí, el valor del mu cuadrado, en función de los parámetros, lambda y V cuadrado, ahora, la estabilidad del potencial, si se acuerdan, en el caso 1, se obtenía, calculando, la segunda derivada, del potencial, con respecto al, al campo, y asegurándonos, que en el mínimo, o sea, que en el punto extremo, ese potencial, fuese mayor, o menor que cero, no iba a dar, si era, convexo, o cóncavo, el potencial, y nosotros queríamos, que fuese cóncavo, ya, entonces, si en este caso, como tenemos, más campos escalares, no tenemos uno, que sería, solamente la derivada directa, vamos a tener, una matriz, que se le conoce, como matriz de masa, y es básicamente, las derivadas parciales, de todas las combinaciones, del Higgs, con el G0, el Higgs, con el Higgs, el Higgs, con el G0, el Higgs, con el GMA, el Higgs, con el G-, el G0, con el GMA, el G0, y etcétera, etcétera, todas las combinaciones, y esto va a salir, una matriz, en este caso, en particular, esta matriz, es diagonal, no hay términos cruzados, no existe, la derivada del Higgs, con la derivada del G0, y viceversa, lo bueno, es que esta matriz, en principio, va a tener, solo términos, fuera de la diagonal, o sea, es la diagonal, todo el resto, va a ser cero, lo que significa, que cada dirección, es linealmente, independiente, una de la otra, y además, nos damos cuenta, que, el término, evaluado en el B, nos va a entregar, lo que sería, la masa del Higgs, o sea, nos dice esto, este término, esta matriz de masa, que es la derivada, del potencial, nos va a decir, que la masa del Higgs, al cuadrado, va a ser dos veces, lambda, por el B al cuadrado, entonces, aquí tenemos, una cosa interesante, de que, dependiendo, el valor de lambda, y el valor de B, es la masa del Higgs, el valor del B, cuando lleguemos, más al final de la clase, el valor del B, va a poder estar, determinado, por el valor, de las masas, del bosón Z, y del bosón W, y el parámetro lambda, que está aquí, tiene un rango, de movimiento solamente, ya que, si no, la teoría, es no perturbativa, entonces, cuando antes, se buscaba, el bosón de Higgs, se sabía, que el bosón de Higgs, dentro del modelo estándar, podía estar entre, 80 GB, y más o menos, un TB, si se observaba, un bosón, que parecía bosón de Higgs, más allá de un TB, no tenía que ser, el bosón de Higgs, que venía de este modelo, entonces, también el rango, se empiezan a amarrar, muchas de las masas, porque van a estar, del mismo orden, otra cosa importante acá, es que, los términos, que son diagonales, pero con los bosones G, con los campos escalares G, todos van a tener, valor igual a cero, y eso significa, esta es la masa del, aquí se me olvidó ponerle, G, G I, al cuadrado, y entonces, todos estos bosones extra, los bosones G, nosotros los vamos a identificar, como los bosones de Nambú-Golson, de nuestra teoría, antes, cuando teníamos una U1, solo teníamos un bosón de Kolson, ahora tenemos un grupo, que es SU2, cruz U1, que en principio son, tres bosones de G, del SU2, más uno del SU1, o sea del U1, y cuando hemos, roto esta simetría, aparecieron tres bosones de Nambú-Golson, eso quiere decir, que tres de esos, bosones de Kolson, adquirirán masa, y uno se quedará sin masa, si quisiéramos que los cuatro, tuvieran masa, tendríamos que tener, cuatro bosones de Kolson, dando vuelta, pero aquí solamente tenemos, uno por, grado de libertad, que sea roto, de la simetría, ¿Qué otra cosa importante? Simplemente por minimizar el potencial, es, nada, que tenemos, un potencial, para minimizarlo, tenemos que encontrar los puntos, donde, el gradiente del potencial, se hace cero, para que estemos en un punto de equilibrio, y aparte, ese potencial, en ese punto de equilibrio, tiene que ser cóncavo, para que sea un vacío, bien definido, que sea, que estemos en el mínimo del potencial, y no en un máximo local, del potencial, y como resultado de eso, obtenemos que, primero que nada, sabemos cuánto vale, la masa del Higgs, en términos de los parámetros, del potencial, y también sabemos, que existen tres bosones de gauge, me llegó un perrito ahí, tres bosones de gauge, o sea, tres bosones de Nambu-Colson, ven al curso de partículas, y el que, con masa igual a cero, ya, eso es importante, eso sale, es el implemente, de implementar, de minimizar el potencial, como ejercicio, hacer exactamente, el mismo caso, pero con el, bosón de Higgs, con hipercarga menos uno, simplemente para que lo, para que entiendan, cómo funciona acá, ahora vamos a pasar, a la segunda etapa, partimos, con un bosón de, con un campo escalar doblete, que transforma, que transforma, bajo ese dos cruz uno, y tenemos un laranjiano, que es completamente invariante, bajo esa simetría local, encontramos el nuevo vacío, y ahora queremos expandir, ese nuevo laranjiano, en términos, de este nuevo vacío, de nuestro nuevo campo, pero más que eso, queremos ver, cómo se comporta, ese laranjiano, o los términos de interacción, entre el campo escalar, y los bosones de Higgs, en este caso, estamos directamente, vamos a ir al caso, nos vamos a expandir, todo el laranjiano, porque esta cosa, aumenta en tamaño exponencial, ahí está, anda perdido, parece el perro, un perronero, que vengan a la clase, por los que no han venido, no sé, volvieron, del grupo roto, ya, entonces, desde el punto de vista, del laranjiano, en sí, si analizamos el laranjiano, y entendemos un poco, la dinámica, de los laranjianos, en el contexto que, términos que sean, el campo al cuadrado, o que aparezcan dos campos, son, van a ser términos, que están asociados, o con, la parte cinética, o con los términos de masa, de un campo, si son tres campos para arriba, son interacción, si tiene derivadas, es cinético, y si no tiene derivadas, es término de masa, entonces, en este laranjiano, el único punto, donde los bosones de gauge, y los campos escalares, se juntan, es, en la derivada covariante, porque aquí hay una derivada covariante, donde en principio, está el bosón W, y los W, aparece un campo escalar, y aquí también aparece B, W, y hay un campo escalar, este es el único término, donde existen, coexisten, los campos escalares, y los, bosones de gauge, todos estos que están acá, solo hay, campos escalares, y aquí hay solo bosones de gauge, entonces, eso no nos van a servir, por lo que queremos estudiar ahora, que es la masa, de estos bosones de gauge, de donde viene, bien, entonces, como les digo, solamente la derivada de gauge covariante, es donde existen eso, y para simplificar, la notación, como solo queremos los términos que sean, de dos campos, de gauge, si el, phi, lo evaluamos en el mínimo, o sea, lo evaluamos en el vacío, el phi simplemente va a ser, uno partido por raíz de dos, por cero, y V, que es lo que corresponde, cuando todos los campos son cero, este término, no va a poder tener derivadas, porque es un término constante, entonces, aquí vamos a tener como, unos términos que dependen de un bosón de gauge, por algo que es constante, por otros términos que dependen de los bosones de gauge, por otro que es constante, entonces, en principio, vamos a tener, combinaciones de dos bosones de gauge, por un factor, que eso, estaría asociado con la masa, de una partícula, con la masa de un bosón de gauge, bien, entonces, con eso, vamos a agarrar esta derivada covariante, estas derivadas covariantes, y las vamos a expandir, si se acuerdan, la derivada covariante, en principio, tiene esta pinta, para I igual a uno, recuerden que aquí, en frente del B, iría un I, si es que fuera, si es que fuera arbitrario, el valor de la hipercarga, pero aquí, la evaluamos igual a uno, entonces, tenemos que la derivada covariante, en principio, es una identidad, con la derivada espacio temporal, más I veces, I veces en medio, G prima, B mu, más G, W3, más G raíz cuadrada, de B, más mu, menos mu, etcétera, etcétera, y tenemos que aplicarla, sobre esto, sobre este vector, que es uno partido, por raíz de dos, cero, por este doblete, perdón, uno partido, por raíz de dos, cero, y B, en sus distintas componentes, entonces, como aquí tenemos un cero, y aquí tenemos un B, multiplicar, hacer este término, ese término, es relativamente sencillo, porque, simplemente nos vamos a quedar, con los segundos, términos, o sea, con esos que están aquí, cuando lo multipliquemos, ah, perdón, ah, sí, sí, solamente nos vamos a quedar, con, va a ser, V, por S, y V, por S, cuando hagamos, pongamos aquí, afín, todos los otros son, porque esto va a ser, cero por S, y cero por S, entonces, en ese sentido, hacer esta multiplicación, y este término acá, es siempre cero, porque la derivada, sobre esto que es constante, es cero, entonces, nos interesa casi, la segunda matriz, la segunda matriz de esta suma, y los términos que están al final, los elementos que están al final, de la matriz, la segunda columna, bien, entonces, si implementamos eso, hacemos ese cálculo, nos va a tirar, que la, el primer término, el término que es, la derivada covariante, de phi, básicamente va a ser, i veces, el bev, partido por 2 raíz de 2, y arriba nos va a quedar, g, por raíz de 2, w más mu, y abajo nos va a quedar, g prima, b mu, menos g, w3 mu, que es básicamente, estos términos que están acá, y va a ser, una columna, mientras que el que es daga, es básicamente, el dagado de este, el de arriba, nos va a quedar una fila, pero, como el complejo conjugado, aparte de ser transpuesto, nos va a quedar, menos i, por el bev, el término que era, w más, ahora va a ser, w menos, y los términos que están acá, son, como son objetos que son reales, no sufren ningún cambio, entonces, ahora quedaría, simplemente hacer la combinación, de mu, phi, daga, por, de mu, phi, para obtener el término del lagrangiano, para obtener este término que está acá, de forma explícita, en términos de lo, solamente, para cuando el campo es, igual a su g, ahora bien, si hacemos esa combinación, nos va a salir, el siguiente, término, del lagrangiano, o sea, esto es proporcional lagrangiano, esto es una, es una subparte del lagrangiano, del modelo SU2 cruz 1, y nos damos cuenta, primero que nada, del primer término, de la multiplicación de S, con S, nos va a parecer que, los raíces de 2, con los raíces de 2, se nos van a cancelar, nos va a quedar un factor 4, el, y con el menos y, nos va a dar un factor 1, el V, nos va a quedar al cuadrado, etcétera, etcétera, y nos va a quedar básicamente, un primer término que es, V al cuadrado, G al cuadrado, partido por 4, por, W más, W menos, y después, otro término, que es una mezcolanza, de estos términos, que son, al cuadrado, ¿qué hemos obtenido acá? Primero que nada, que este término, es un término de masa, el V es constante, G es constante, y 4 es un número, que es constante, entonces, en principio, hemos obtenido, que los bosones cargados, debido al, al rompimiento espontáneo, de simetría, debido a que el valor del V, es distinto de cero, obtuvieron una masa, y la masa, es proporcional, al valor del V, y proporcional, al valor, de la constante, de acoplamiento G, que es la constante, asociada al grupo SU2, de la derivada covariante, todavía no sabemos, cuánto es el valor de G, pero después, mágica, bueno, no mágicamente, de forma impresionante, vamos a poder saber, que el valor de G, y el valor de G prima, el valor del V, van a poder ser determinado, por los valores, de las masas, de los bosones de G, más, el valor de la carga eléctrica, y quedan los números determinados, de tal manera que, todo cuadra, y por eso, el mecanismo de Higgs, se vuelve tan interesante, y entonces, primera cosa, simplemente, la derivada covariante, y evaluando todo, en el mínimo, del campo escalar, obtenemos, de forma directa, que, los bosones W más, y W menos, adquieren masa, y la masa, es proporcional al V, y al valor de la constante acoplamiento, entonces, ya no son, bosones de G, sin masa, son bosones de G, masivos, ¿qué nos queda? nos queda, la segunda parte, de este, de este potencial, o sea, de este laranjiano, que es este término, que está acá, acá, se complica un poco, la idea de masa, porque, eh, podríamos decir, bueno, ahí tenemos la masa del W, del V, del bosón B, vale G prima, por el V cuadrado, pero, acá tenemos un término, que es una mezcla, de dos bosones de G, acá tenemos otro término, que es una mezcla, de dos bosones de G, y aquí tenemos otro término, que parece como un término de masa, esto, del punto de vista técnico, significa, que los bosones B, y W3, no son autoestados de masa, que significa, que un campo, sea autoestado de masa, significa, que yo puedo escribir, su laranjiano, libre, o sea, si yo tengo, un laranjiano, y ese laranjiano, lo puedo escribir, como un laranjiano, de la, de la partícula uno, libre, o sea, sin interacciones, más, el laranjiano, de la partícula dos, libre, significa, que la partícula uno, y la partícula dos, están en la base, de autoestado de masa, si nuestro laranjiano, eso significa, que, si fuera un campo escalar, ese sería, por ejemplo, así, menos, m cuadrado, m, m1 cuadrado, fi 1 cuadrado, más, el otro término, que sería, fi 2 al cuadrado, menos, m2 al cuadrado, fi 2 al cuadrado, pero, nosotros tenemos un laranjiano, que básicamente, tiene términos tipo, menos, m1, 1 al cuadrado, fi 1 al cuadrado, menos, m1, 2 al cuadrado, fi 1, fi 2, menos, m2, 2 al cuadrado, fi 2 al cuadrado, que tenemos este término, que está haciendo una mezcla, entonces, tenemos que ver, cómo, qué tendríamos que hacerle a los campos, para, pasar de un laranjiano, que está todo mezclado, a dos laranjianos, separados unos de los otros, de tal manera, que son los modos normales, digamos, de, si es que esto fuera una cuerda, una cuerda mecánica, y entonces, significa que, primero que nada, que así como están estos bosones de gauge, no son autoestados de masa, y qué tenemos que hacer, para que sean autoestados de masa, ver, cuál es la combinación lineal, de los bosones B, y W3, de tal manera, que esto lo podemos separar, en dos grupos, simplemente, hay que hacer una, una, un proceso de, desacoplar, los campos, de los bosones de gauge, o las combinaciones lineales, de los bosones de gauge, de tal manera, de que me queden, laranjianos de partículas libres, y eso significa, que esto me quede, un término, más otro término, ahora vamos a ver que, que esto, no es nada del otro mundo, simplemente, si agarrase, este, término, el laranjiano, que está todo mezclado, yo me doy cuenta, que lo puedo escribir, como una multiplicación, de un vector transpuesto, una matriz, por un vector, donde, un vector transpuesto, va a ser, el vector, que tiene, el campo B, y el W3, y por lo tanto, el vector normal, sería el vector, que está parado, el vector columna, sería B, con el W3, mientras que, todo lo que está al medio, lo podría interpretar, como una matriz, y si me doy cuenta, en esta base, la matriz, un término, el término que es, B con B, que sería, ese término, con ese término, sería el término diagonal, G' cuadrado, el que está en la otra diagonal, sería G2 cuadrado, y los que están entre medio, serían el, menos G' G, menos G' G, para armar, todos los términos, de tal manera, que en realidad, este laranjiano, o esta parte laranjiano, yo lo puedo escribir, como un medio, del vector, B transpuesto, que había puesto, este objeto, que le voy a llamar, M cuadrado, porque va a estar asociado, a la masa, y el vector B, entonces, si yo quiero escribir, esta matriz, que tiene todos sus términos, distintos de cero, y lo quiero llevar, a una forma, que los pueda separar, yo lo tengo que llevar, a una base, donde se encuentre en diagonal, entonces básicamente, lo que tengo que hacer, es diagonalizar, la matriz, M cuadrado, ese es el proceso, que queremos hacer, como, que tengo que poner, acá al medio, para que eso me quede diagonal, como la tengo, transformar la matriz, y eso, si se acuerdan, del general lineal, o si se acuerdan, de lo que hemos visto, muchas veces, en otras partes del curso, o los que, siempre, emerge, esta técnica, de álgebra lineal, la mejor forma, de diagonalizar, una matriz, que es real, y simétrica, de esta forma, de tal manera, que aquí hay diagonal, es, utilizando una matriz de rotación, básicamente, si yo tengo, mi vector original, PW3, yo quiero una matriz, en este caso, le voy a poner, R traspuesta, de tal manera, que me quede, una combinación lineal, que le voy a llamar, el bosón, AMU, y otro, que le voy a llamar, el bosón Z, donde, la matriz de traspuesta, esto que está aquí, el R traspuesta, tiene la pinta, coseno, menos seno, seno, menos coseno, actuando sobre eso, ¿cuál es la idea? La idea, es que yo, obtenga una matriz, diagonal, entonces, en este sentido, yo lo que quiero, es que se aplico, R, sobre M cuadrado, por R traspuesta, lo que obtenga, como resultado, es una matriz, que tiene, en el primer elemento, de la diagonal, el término, un término de masa, M cuadrado, del bosón A, porque el elemento, primero, de mi, de mi nueva base, y en la otra diagonal, que aparezca el término, MZ cuadrado, que sería, la masa, del segundo elemento, del segundo campo, que tiene, esta nueva base, así, metiendo todo esto, uno dice, hay que resolver, un problema gigante, porque tengo que multiplicar, esta matriz, por esta matriz, por esta matriz, y voy a tener, un sistema de ecuaciones, que en realidad, van a ser cuatro ecuaciones, la ecuación para A, la para MA, la ecuación para MZ, y la ecuación, para los términos, que están en las diagonales, en principio, este problema, se resuelve sencillo, ya que, la técnica en general, para estas matrices, de dos por dos, cuando uno las quiere diagonalizar, es primero, encontrar el ángulo, que nos dé, los términos, que están fuera de la diagonal, igual a cero, ahí va a salir, una relación directa, entre el coseno, para el coseno, de dos veces el ángulo, y después fijar, la relación, para los términos diagonales, ya, que es lo entretenido, de que, esta matriz, si se dan cuenta, a grosso modo, la voy a escribir acá, a ver si me acuerdo, tengo G' cuadrado, menos, G' cuadrado, G' G' menos, G' G' o sea, G' G, y G cuadrado, y tenemos básicamente, esos dos elementos, esta es la columna 1, que uno la puede pensar, como un vector, vector 1, vector 2, o sea, el vector 1, lo multiplico, por, menos G, y lo divido, por G', el vector 1, si hago eso, menos G, partido por G', eso significa, que el primer elemento, va a ser, menos G, y el G' con el otro, se me cancelan, y me queda, menos G', G, y el de abajo, si lo multiplico, por G, me queda, G cuadrado, lo multiplico, con el menos, con el S menos, me queda un más, y el G' con el G', y si se dan cuenta, esto es el vector B2, este que está acá, entonces tengo dos columnas, que no son linealmente independientes, entonces, desde el punto de vista, de la diagonalización, significa que un autovalor, va a ser igual a cero, en esta matriz, básicamente, la rotación, está encontrando los autovalores, de la matriz, entonces, eso significa, que esta matriz, que está acá, tiene un autovalor, distinto de cero, y otro igual a cero, y eso nos va a ayudar, a determinar los ángulos, teta, coseno de teta, y seno de teta, de hecho, los valores estos, es relativamente bonito, como quedan, porque, el coseno de W, o del ángulo W, que se le va a llamar, el ángulo de Weinberg, queda determinado, por los valores de G, o sea, de nuevo, la rotación, queda determinado, por los valores, de estas constantes de acoblamiento, G y G', nos queda, que el coseno de W, es G, partido por la raíz cuadrada, de G cuadrado, más G' cuadrado, seno de W, queda G', partido por la raíz cuadrada, de G cuadrado, más G' cuadrado, y si queremos determinar la tangente, tangente G', partido por G, o sea, tenemos un campo escalar, doblete, que tiene solamente dos parámetros, el lambda, y el V, porque el muque ha determinado, por la minimización del potencial, y eso, cuando actúa sobre los bozones de Gage, nos da que, estos bozones de Gage, que se mezclan, se desmezclan muy fácil, dependiendo de los valores, de G y G', o sea, aquí da lo mismo, cuánto vale G y G', siempre se van a desmezclar, y siempre nos va a dar, un autovalor igual a cero, o sea, siempre nos va a dar eso, entonces, primero que nada, lo interesante, es que este ángulo, el ángulo de Weinberg, que es un parámetro, que se observa, que se mide, en un celador de partículas, solamente queda determinado, por G' G, entonces, ahora cuando terminemos un poco la clase, cuando lleguemos al final, vamos a ver como todas estas cosas, empiezan a cuadrar de forma bonita, con los valores, que nosotros observamos, a escala de energía, de nosotros, entonces, el ángulo Weinberg, solo depende de los valores, de los acoplamientos, y siempre nos va a dar, una masa igual a cero, y otra masa distinta de cero, si aplicamos esos valores, del ángulo de Weinberg, en la diagonalización, nos va a dar esto que está acá, que la masa, del bosón A, que todavía no lo llamamos, como lo deberíamos llamar, porque falta una condición, tiene masa cero, y el otro bosón, que el bosón Z, su masa depende del V al cuadrado, y de la suma de los cuadrados, de G y G prima, MZ al cuadrado, que es lo entretenido acá, de que independiente, del valor del V, y del valor de los lambda, del G y G prima, romper espontáneamente, S2 cruz 1, siempre nos va a llevar, a tener tres bosones de gauge con masa, los bosones de gauge W más y menos, con masa, el bosón Z, tiene masa, y el bosón A, no tiene masa, ahora, este bosón A, haciendo spoiler, que no tiene masa, va a corresponder al fotón, del electromagnetismo, entonces, en cierta forma, estamos partiendo, de una teoría, electro débil, que es un grupo de gauge, SU2 cruz 1, donde el 1, no es de electromagnetismo, es de la hipercarga, el SU2, es de los campos left-handed, de los fermiones, lo vamos a romper, a través del mecanismo de Higgs, y va a emerger, como simetría, la simetría del electromagnetismo, cerrando así, por eso queda todo tan bonito, en punto de vista de la teoría, ya entonces, tenemos, esto que está acá, que el bosón A, queda sin masa, como, resumen, del mecanismo de Higgs, aplicado a esta forma, nos damos cuenta, lo que les decía, un bosón sin masa, un bosón Z con masa, y un bosón W con masa, en principio, la masa del Z, y la masa del W, son valores distintos, porque una depende de G, y otra depende, de la suma de G, y G', al cuadrado cada una, entonces, toda la teoría, electro débil, o toda esta parte, depende en principio, de tres parámetros, G', G', y el valor del W. Entonces, si tenemos tres observables, podemos fijar esos tres, bueno, y para la masa del Higgs, necesitamos determinar, cuánto vale el ámbito, ese es el único que queda, suelto dentro de la teoría, del mecanismo de Higgs, entonces, si juntamos todo esto, con los valores observados, vamos a sacar primero que nada, si agarramos, perdón, si agarramos la masa del Z, y la del W, nos damos cuenta de que, si ponemos la masa del W al cuadrado, partido por la masa del Z al cuadrado, nos va a quedar aquí arriba, G partido por la suma, y esto va a ser como, coseno al cuadrado de Z, W, partido por un factor 2, y aquí el V al cuadrado, ¿ya? ¿qué es lo que tenemos acá? primero que nada, el mecanismo de Higgs, la masa del W, y la masa del Z, no son parámetros arbitrarios, están conectados, y están conectados, por el ángulo de Weinberg, y a su vez conectados, por el G, y el G'. lo interesante, es que la masa del Z, y la masa del W, se han medido, entonces, si yo agarro, la masa del Z, que vale 91.1876, en su momento, ahora está más precisa, y lo mismo que la masa del W, la mido, hago la relación, y yo puedo determinar, cuánto vale el ángulo de Weinberg, cuánto están rotados, los campos, el B con el W, para dar el A y el Z. Ahora, ¿qué queda? Para poder decir, que el A, es el fotón, o que el A, es el bosón, del electromagnetismo, es que tiene que cumplir, las reglas del electromagnetismo, ¿qué significa? ¿Cuáles son las reglas del electromagnetismo? Es que solo las partículas cargadas, interactúan con el fotón, las partículas neutrales, no interactúan con el fotón, entonces, si yo agregase, y eso lo vamos a ver, en la clase subsiguiente, pero, si yo agregase, esta teoría, del mecanismo de Higgs, con bosones de Gage, le agrego los términos de interacción, de los leptones, yo esperaría, que el campo A, no se acopla con el neutrino, y si se acopla con el electrón, y así, recién le podría llamar, al fotón, bueno, así, tiene cara de fotón, y ahora, para que sea fotón, es que el acoplamiento, entre el fotón y el electrón, sea proporcional, a la carga eléctrica del electrón, y ahí recién puedo decir, que el A es el fotón, antes, es un bosón de Gage, sin masa, de una teoría, que todavía no, no hemos cerrado, lo entretenido de esto, es que, claro, este mecanismo, de rompimiento espontáneo, de simetría, que en su momento, era tan simple, al introducirlo, con el modelo, S2-Cru 1, empezó a producir, las observaciones, que en su momento, se estaban, midiendo cosas, y no se sabían, cómo estaban relacionadas, se había medido, la masa del Z, la masa del W, pero no se tenía, un mecanismo claro, de por qué, el Z y el W, tenían esas masas, y de a dónde venían, esas masas, porque, el modelo, S2-Cru 1, era incompatible, con las masas, de estos bosones, faltó agregar, el mecanismo, de rompimiento espontáneo, de simetría, para poder, dar un, cerrar el capítulo, o sea, no cerrar el capítulo, para dar un mecanismo elegante, a la generación de masa, que, el capítulo, se coronó, en 2012, cuando se, proclamó, la observación, a 5 sigma, del bosón de Higgs, o sea, del bosón, que fuese compatible, con el mecanismo de Higgs, propuesto, y que está incorporado, en este tipo de modelo, por eso, por eso, se empieza a cerrar todo, y todo cuadra, de forma muy elegante, matemáticamente elegante, de tarea, encontrar la masa, del bosón de Higgs, o sea, la masa de los bosones de Higgs, pero para el otro, para el otro escenario, con I igual a la menor, en principio, da el mismo, las mismas masas, solamente, el camino inverso, por el otro lado, eso, entonces, dejamos la clase aquí, y vamos a hacer un ejercicio, pero, eso no es parte, de la clase de ahora, y vamos a hacer un ejercicio, y vamos a hacer un ejercicio, y vamos a hacer un ejercicio, de la clase de nosotros, Gracias por ver el video.